¿Le gustan mis libros? Por supuesto, señora Son muy interesantes Sigamos con lo nuestro Tome Gracias Así que usted piensa que Beto me va a traicionar No solo lo puedo Estoy seguro ¿Por qué lo haría? Beto tiene todo a mi lado Sin mí lo perdería Tiene más motivos para protegerme Que para traicionarme Se equivoca, señora ¿No sabe usted que cuando el barco va a naufragar Todas las ratas se echan al agua para tratar de salvarse? Es lo mismo que le está pasando a Beto Sabe que puede caer en la cárcel Y hará todo para impedirlo ¿Cómo? Culpándola a usted solamente Para eso conservó la carta de Berta Si la lleva con las autoridades Usted irá a la cárcel Nada la salvará Ni su poder Ni su dinero Se siente usted muy seguro ¿Seguro? ¿De qué? De que voy a creer en sus palabras ¿No me cree? Por supuesto que no Lo que yo creo Es que usted ha venido exclusivamente con el propósito de asustarme Y le diré que por un momento Ustedes Y solo ustedes Los que disfrutarían verme vencida Pero no les voy a dar ese gusto Porque antes Seré yo quien los vea caer a todos Y a cada uno de ustedes Está bien Piense lo que quiera Niégueme cara a cara Que no le encantaría verme caer Niégueme que no disfrutaría mi infortunio A ver Atrévase a negarlo en mi cara Atrévase No, Valeria Se equivoca En principio déjeme aclararte Que se vea